Más Móvil presenta a Fabricio Lazar de Belisario. Excelencia educativa es dar lo mejor de sí mismo y el conocimiento nos permite desarrollarla para crecer integralmente. Estar aquí me permite ser un guía para los jóvenes, motivándolos a afrontar los retos que viven diariamente. Y el concurso es la plataforma en la que podemos elevar nuestras voces para cambiar la manera de pensar de todos los que nos escuchan. Concurso Nacional de Oratoria, 7 de enero, 6 de la tarde, en cadena de televisión, radio e internet.